¿Sabe cuánto dinero gastó usted en el último mes en esos antojos de cada día? Porque todo suma. Ahora, en el Labda Vivienda Móvil, podrá saber en qué se gasta la plata, controlar sus gastos y así cumplir sus metas. Ingrese al Labda Vivienda Móvil y listo. Controle sus gastos. Nosotros le ayudamos. Bienvenido a la banca fácil de la vivienda.